Enrique Peña Nieto dedicó su primer año de gobierno a impulsar reformas estructurales y aquí en Economía Actual queremos hablar de las más polémicas desde el punto de vista económico con nuestro analista Pablo Cúmez. Pablo, buenos días. Vamos en primer lugar con la reforma energética y la propuesta revolucionaria de Peña Nieto. Quiere reformar la Constitución para abrir el capital privado al estratégico sector de los hidrocarburos. ¿Qué supondría esta medida para una petrolera del calibre de Pemex? Bueno, en realidad el sector mexicano de los hidrocarburos ya está abierto al capital privado. La explotación de petróleo offshore, que exige mucho capital y conocimientos, se da por lo general a empresas privadas extranjeras. Pemex concede también muchos subcontratos a empresas privadas mexicanas. Por otra parte, el gobierno financia una gran parte de su presupuesto con fondos de Pemex que faltan naturalmente para inversiones. Además, a la empresa se la califica de monopolio apático, con una burocracia bastante impenetrable. Abrir la explotación de petróleo a empresas extranjeras, cobrándoles naturalmente impuestos y regalías razonables, puede ser una medida positiva que dé nuevos impulsos incluso a la propia Pemex. Y la reforma también de la competencia económica, reforma fiscal y financiera. Y nos quedamos con esta última, con la financiera. Fue aprobada la semana pasada en el Congreso y quiere facilitar el crédito responsable a la pequeña y a la mediana empresa del país. ¿Cómo afectará esta reforma al crecimiento económico de la segunda potencia de América Latina? La reforma financiera aspira a que tanto bancos privados como de desarrollo otorguen más créditos en mejores condiciones y más baratos. Para ello fomenta la competencia, el crédito, la solidez y la eficiencia de las instituciones bancarias. Con respecto al usuario, aspira a que tenga mayor acceso al crédito y a tasas de interés más bajas. Además, se intenta mejorar los conocimientos financieros de las pequeñas y medianas empresas y del público en general. Si todos esos objetivos se logran, la reforma financiera puede dar importantes impulsos al desarrollo del país. Esos impulsos son, por otra parte, muy necesarios, ya que el crecimiento proyectado para este año del 3,5% acaba de ser rebajado por el gobierno a sólo un 1,8%. Muy interesante lo que nos has contado Pablo Cúmez desde Bonn. Gracias.